Nayib Bukele se le burla y humilla a Gustavo Petrou por su reacción ante el triunfo de Javier Milei en Argentina, ahora dilo sin llorar. Me complace saludarte a través de Cipende, donde nos esforzamos por mantener la calidad de nuestro medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información de una manera única, permitiéndote expresarte sin restricciones en la sección de comentarios de este video. Te animamos encarecidamente a hacerlo, ya que tu participación es fundamental para el éxito de nuestra labor, la cual realizamos con dedicación y superando obstáculos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo tiempo este domingo, 19 de noviembre, para burlarse del presidente de Colombia, Gustavo Petrou, por el mensaje que publicó en sus redes sociales tras el triunfo de Javier Milei en la presidencia de Argentina. Ahora dilo sin llorar, fue la frase que escribió el mandatario salvadoreño, como respuesta al trino donde Petrou señala, ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. El cruce de mensajes entre ambos mandatarios han sido recurrentes en medio de las tensiones que enfrenta especialmente el presidente Petrou. El último de ellos se dio en el pasado mes de junio, cuando Nayib Bukele escribió en sus redes sociales todo bien en casa. Este se dio en medio del escándalo que atravesaba el gobierno por la revelación de semana de los adios de Armando Benedetti, en medio del escándalo por las chuzadas y el polígrafo a la eniñera de la jefa de gabinete, Marelvis Mesa. El trino llegó apenas unos minutos después de que el presidente respondiera con ironía a las conversaciones reveladoras de Benedetti. La tribuna que eligió el mandatario colombiano para hacer referencia a las explosivas declaraciones de quien fue uno de sus alfiles también fue su cuenta personal de Twitter. Intranquilos. ¿Qué va, trinó Petrou? La burla por las elecciones en Argentina. Este domingo, 19 de noviembre, el presidente de El Salvador no desaprovechó la oportunidad para volver a burlarse de su homólogo colombiano, como ha sido costumbre a lo largo de este año. Esta vez, por las elecciones que se desarrollaron en la segunda vuelta presidencial en Argentina. La reacción de Bukele llegó después del mensaje que colocó el presidente Petrou, el cual también ha sido criticado desde otros sectores políticos, tanto en Colombia como en otros países de la región, a quienes no les cayó bien la postura del jefe de Estado. Aunque Petrou después trinó, las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a mi ley. Y esperamos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia, las redes no perdonan. Desde Argentina, en un programa en vivo hablan precisamente sobre el trino del mandatario colombiano, por lo que desde las redes calificaron como vergüenza las publicaciones realizadas. En lugar de comportarse como estadística, actúa cual bodeguero, señalaron en las redes. En el programa de opinión del medio argentino señalaron sobre Petrou, que jugado, la verdad para ser un mandatario que ahora tiene que vincularse no con un candidato, con un presidente electo. Otras personalidades también compararon el mensaje de Petrou con el de Gabriel Boric, presidente de Chile, el cual se destacó por tener una estructura más diplomática. Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su presidente por los próximos cuatro años. Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas, manifestó Boric. La representante Cathy Jubinao calificó la reacción de Boric como digna de un presidente. Por otra parte, lo escrito por el mandatario colombiano bajo su lectura correspondió a la opinión de un tuitero. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, expuso, ¿Cierto? ¿Qué diferencia? Boric es respetuoso con el pueblo y la democracia argentina y tiene presente que no son sus opiniones personales, emocionales, sino las de un jefe de Estado que representa a una nación. Junto a ti, estamos construyendo una comunidad cada vez más activa, fortalecida por tus valiosas contribuciones. Si aún no lo has hecho, te invitamos cordialmente a suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y desafiarte a compartir este video con al menos 10 personas. Tu apoyo es de gran ayuda y también puedes expresar tu cariño y gratitud utilizando el icono del corazón con signo de pesos que encontrarás debajo de este y todos nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!